Gmail no solo te permite almacenar correos electrónicos, ahora con la herramienta Hangouts puedes comunicarte con las personas que estén al otro lado del planeta. Es sencillo y fácil de usar. Primero necesitas crear una cuenta de Gmail, así que hoy vamos a aprender cómo hacerlo. Dirígete hacia tu navegador de internet predeterminado, en este caso vamos a usar Google Chrome. Una vez ahí, esperamos a que nos cargue la página web. Vamos a dirigirnos a www.google.com. Una vez aquí, puedes ingresar al buscador predeterminado de Google. Puedes acceder desde este apartado que dice Gmail o puedes escribirlo directamente aquí. Buscas Gmail y mira que te salen varios bastantes opciones. En este caso, como queremos abrir un correo electrónico, vamos a ingresar a este que dice Gmail, correo electrónico y almacenamiento gratuito de Google. Damos clic aquí y aparecerá esta pantalla. Ahora, si la exploras, te das cuenta que en la parte superior dice crear una cuenta. Vamos a darle crear una nueva cuenta. Te solicitará rellenar estos nombres, estos espacios y vamos a ingresar los nombres. Para este caso, vamos a hacer Pepe de apellido Puertas. Aquí te pedirá que diligencies un alias a un nombre tentativo de tu cuenta de Gmail. En este caso, vamos a ponerle Pepe Puertas 123. Gmail te dirá si es válido o no. En este caso, nos dice que el nombre de usuario ya está y nos da unas sugerencias. Tú puedes modificarlo o puedes ajustarte a una de las sugerencias que te presenta. En este caso, vamos a escoger Puertas Pepe 758. Creamos una contraseña. Te recomiendo que sea alfanumérica para que tenga un mayor nivel de seguridad. Vamos a repetir de nuevo la contraseña y seleccionamos el día, en este caso 11, del mes primero de 1990. Seleccionamos el género y esta parte es opcional. Tú puedes diligenciar tu número de teléfono celular o tu dirección de correo si ya tienes uno anterior. Selecciona la ubicación de tu país de residencia. En este caso, es Colombia. Automáticamente, Google nos detecta nuestra IP de conexión, así que te aparecerá directamente aquí tu país. Si no te aparece, despliegas este menú y simplemente escoges el país. En este caso ya está. Tenemos todos estos datos y le damos en Siguiente Paso. Te aparecerán las condiciones y privacidad, términos de uso del correo que vas a abrir. Simplemente te desplazas hacia abajo con esta barra lateral hasta que se te habilite esta casilla de acepto. Le damos clic ahí. Ahora te pedirá que verifiques tu correo electrónico a través de un número celular. Entonces, vas a colocar tu número de celular y seleccionas cómo lo quieres validar. A través de mensaje de texto, te llega un mensaje de texto a tu dispositivo o una llamada de voz. Si escoges esta opción, te van a llamar para dictarte un código que respectivamente lo pondrás más adelante. En este caso, vamos a seleccionar la opción de mensaje de texto. Damos clic en Continuar. Esperamos un momento a que nos llegue el código de verificación a nuestro celular y procederamente lo escribimos. En este caso, el código que nos acaba de llegar es 586207. Una vez tengamos el código, le damos clic en Continuar. ¡Y listo! Tendremos creado nuestra cuenta de Gmail. Aquí te aparece el portal de bienvenida. Y si te das cuenta, aquí ya te aparece un ícono donde está tu correo electrónico, puertas PP758. Y te hace como una pequeña exploración de todas las herramientas que tú puedes acceder a través de tu cuenta de Gmail, como son Google, el correo electrónico, Google Maps, YouTube, Google Drive, la galería de imágenes de Google, la Play Store y por supuesto el navegador Google Chrome. Vamos a dar clic en Ir a Gmail. Aquí nos aparece que está cargando nuestro correo electrónico y lo primero que nos da Gmail es la bienvenida con una especie de instructivo que te dará como los primeros tips y consejos para que tú aprendas a usar tu cuenta de Gmail. Personalizarlo y también disfrutarlo en cualquier dispositivo vinculando las cuentas. Si tú tienes un smartphone, una tablet, puedes también acceder a Gmail desde estos dispositivos. Y bueno, una vez que ya tengas todo esto, simplemente le das a la X y ahora puedes enviar correos desde el apartado de redactar y también recibirlos en tu bandeja de entrada. Una vez nos encontremos en nuestra bandeja de entrada de Gmail, podremos acceder a Hangouts, herramienta que te permitirá contactarte con tus amigos o familiares a través de videollamadas. Para eso vamos a desplegar el ícono superior derecho donde nos indicarán todas las herramientas que tiene Google para nosotros. Damos clic en más y aparecerá la opción de Hangouts. Dale clic una vez más. Aparecerá una nueva ventana con una pestaña de bienvenida que te indicará para qué sirve Hangouts, para enviar mensajes de texto, hacer llamadas telefónicas o videollamadas. En este caso, vamos a hacer una videollamada. Al hacer clic en el ícono de la cámara, tú empezarás a contactarte con tus queridos amigos o contactos Si quieres invitarlos, solo tienes que agregar su correo electrónico. En este caso, vamos a agregar spericles91.com, puesto que Pepe quiere contactarse con su amigo Pericles. Una vez que aparezcan validados los correos electrónicos, dale clic en la opción Invitar. En este momento, la persona a la que estás llamando tendrá que aceptar la llamada para así establecer una conexión. Recuerda que tu cámara puede estar activa o desactivada. Cuando la persona haya aceptado tu invitación, aparecerá este ícono si no posee una cámara web. Si la tiene, él podrá activarla y de esta manera podrán verse en pantalla. De esta manera, Pepe se ha contactado con su amigo Pericles. En este momento, puedes desactivar tu cámara haciendo clic con el botón Cámara. De esta manera, la otra persona solo podrá ver tu imagen de perfil. Si lo que quieres es mostrarte en cámara web, solo dale clic una vez más y aparecerá tu cámara web. También puedes silenciar tu micrófono haciendo clic en el ícono del micrófono. De esta manera, la otra persona no podrá escuchar el audio que hay. Si tú quieres hablar con ella, solo habilita la opción. Y por último, si quieres enviarle un mensaje de texto, dale clic en el ícono que se encuentra en el costado inferior izquierdo. De esta manera, podrás enviarle mensajes de texto. Ahora, si quieres finalizar tu llamada, solo dale clic en el círculo rojo. De esta manera, colgarás y habrás terminado tu videollamada. ¡Gracias!